Hola a todos, en el tema anterior abordamos las infecciones de transmisión sexual más comunes Esta vez veremos cómo prevenirlas, pero no solo eso, también cómo es que se previene un embarazo no deseado Un embarazo que se da durante la pubertad, es decir, entre los 10 y 19 años de una mujer, se le denomina embarazo precoz En México, nada más en México, en nuestro país, cada año nacen 340.000 bebés de mujeres menores de 19 años Y es justamente México el país que ocupa el primer lugar en el mundo en embarazos precoces Ahora, esto definitivamente no es para alegrarse, ¿por qué? Porque como ya les he repetido, una mujer cuando se encuentra en la pubertad, aunque biológicamente ya puede quedar embarazada Esto no quiere decir que ya se encuentre lista para eso, y de hecho el cuerpo de una mujer en pubertad aún se encuentra en desarrollo Es decir, que no se ha desarrollado al 100% y esto puede traer consecuencias, no solo para ella, sino también para el bebé que viene en camino Que ninguna culpa tiene Todo bebé tiene derecho a nacer en un ambiente favorable y en las mejores condiciones posibles Normalmente a esta edad que les comento, una mujer tampoco se encuentra preparada ni emocionalmente ni mucho menos económicamente Porque un bebé no nada más requiere un techo, sino que también requiere toda la atención del mundo Un bebé requiere de padres responsables que se ayuden entre ellos para salir adelante Y sobre todo que tengan los recursos suficientes para poder comprar todo lo que el niño o niña necesitan Como leche, como pañales, ropa, juguetes, medicina, etc, etc, etc Es por todo lo que les acabo de decir, que un embarazo precoz tiene muchos riesgos Los cuales les voy a comentar a continuación La anemia es el riesgo más importante Y es que una mujer embarazada necesita nutrirse mejor Porque gran parte de los nutrimentos de su organismo son los que están manteniendo vivo al nuevo ser Así que vuelvo a lo mismo, si la futura mamá no cuenta con los recursos suficientes para alimentarse Evidentemente al poco tiempo comenzará a presentar síntomas de anemia o una desnutrición severa Que no solamente puede poner en riesgo la vida del bebé, sino también la de ella El segundo es la hipertensión gestacional, que no es más que el aumento de la presión arterial durante el embarazo Esto también es un riesgo común en una adolescente embarazada Y es que igualmente puede provocar la muerte de ambos Se han dado también casos en los que la madre da a luz antes de los 9 meses A esto se le llama el parto prematuro Ustedes saben que un embarazo dura poco más de 9 meses Pero antes del octavo mes, el bebé aún no se ha desarrollado completamente Y si nace en este tiempo, puede que no sobreviva Y si es que lo hace, también puede haber consecuencias en su salud Mientras este va creciendo o puede tener alguna discapacidad Además el niño puede tener un bajo peso al nacer Esto es derivado de la anemia de la mamá o de un parto prematuro Estos son los cuatro principales riesgos en cuanto a la salud del bebé y de la madre Sin embargo, también hay riesgos psicológicos y sociales Uno de ellos, y el más común, es el abandono de los estudios Por lo mismo que les comento, un bebé requiere, además de atención Que los papás cuenten con los recursos económicos suficientes para darle una vida digna al bebé Muchos adolescentes dejan la escuela mientras están embarazadas A veces porque los papás les obligan a casarse Y después de eso ya no tienen tiempo Ni los recursos para poder seguir estudiando Tampoco tienen donde dejar al bebé Y total que el niño nace y después ya no regresan a la escuela a estudiar Solamente llegaron a secundaria o a prepa si bien les va Y esto deriva en el segundo riesgo Las pocas oportunidades laborales Por lo mismo de que no hay recursos, la mamá necesita trabajar Y a veces durante su embarazo es muy raro que en una empresa o en un negocio te contraten si estás embarazada El último riesgo es el rechazo social o familiar Más que nada el familiar Porque a veces los padres simplemente no aceptan el hecho de que su hija De 12, 13 o 14 años vaya a tener un bebé Y simplemente no los apoyan Además hay un cuarto riesgo que no aparece aquí Y que se puede dar a cualquier edad Pero durante la adolescencia es más común Que el padre se vaya por cigarros y que ya no regrese Y es que tanto hombres como mujeres Durante la adolescencia y pubertad Aún no tienen sus ideas claras Aún no tienen madurez Hay un relajo en su cerebro que poco a poco se va calmando Conforme van creciendo y madurando Así que muchas veces se da que cuando un adolescente se entera de que está embarazada Y se lo dice a su novio Este le dice ¿Sabes qué? Ahí te ves Yo no me hago responsable O a veces cosas peores Algunos hasta dudan de que el bebé sea suyo Solamente para zafarse del compromiso Durante su noviazgo todo era color de rosa La chica le decía al novio que es el amor de su vida Y viceversa Ya hasta se dicen que se aman Y que quieren pasar todo el tiempo Todo el resto de su vida juntos Y cuando ya está queda embarazada Tómala Al novio se le olvida todo ¿Qué pasa después? Que el adolescente tiene que arreglárselas Y ser madre soltera Lo cual complica aún más la situación Y se incrementan los demás riesgos Tanto psicológicos como de salud Por eso la importancia de saber todo esto De tener una buena educación sexual Y como siempre les digo Nunca se queden con la poca o mucha información que yo les dé Infórmense más La sexualidad no es un juego Y la mejor manera de evitar un embarazo no deseado Es con el uso de los métodos anticonceptivos Un método anticonceptivo es cualquier objeto Cualquier sustancia O cualquier procedimiento Que se utiliza para evitar un embarazo Y podemos distinguir cuatro tipos Los naturales Métodos naturales Los de barrera Los químicos hormonales Y los definitivos En un método natural en este caso No se requiere de ningún objeto Ni de ninguna sustancia Solamente puro cerebro Podemos distinguir tres métodos principales El primero es la abstinencia La cual es 100% efectiva Como se darán cuenta en este indicador Abstinencia es súper eficaz Ahí pueden ver la flecha Negra que indica La eficacia de cada método anticonceptivo Y le voy a decir En qué consiste la abstinencia Simplemente en no tener relaciones sexuales Así de simple Es lógico Si no hay coito vaginal No hay posibilidad alguna de embarazo Ahora Una cosa es el coito vaginal Y otra cosa son los juegos sexuales Una pareja sexual responsable Está en todo su derecho De decidir Cómo demostrarse su amor A veces no tiene que haber coito vaginal Para esto Ustedes saben de qué les hablo Evidentemente De todo aquel contacto sexual Que involucre a las partes del cuerpo Que son más erógenas Simplemente por puro placer Siempre y cuando el pene No sea introducido en la vagina Ustedes cuando lleguen a una cierta edad Podrán investigar todo lo relacionado Con este tema El otro método se llama ritmo Y el segundo que ven ahí Y consiste simplemente en calcular Los días no fértiles de la mujer Y hay un rango Aproximadamente de 5 días En los que Hay muy pocas posibilidades De que la mujer se embarace Y es que cuando comienza la ovulación El óvulo se deposita en el útero A esperar a que un espermatozoide Lo fecunde Durante aproximadamente 5 días Está ahí esperando Los cuales son los días fértiles Cuando el óvulo espera a ser fecundado Si este óvulo no es fecundado Va a comenzar a degradarse Y a ser absorbido Por las paredes del útero Durante esta degradación Ya no puede haber fecundación Y por lo tanto El tiempo que pasa Entre la degradación del óvulo Y la eliminación del mismo Es decir La menstruación Que normalmente es un tiempo de 14 días Se les considera como días infértiles Ahora Esto solamente es una probabilidad No hay nada seguro Y como pueden observar La efectividad del ritmo Es muy baja Se dice que 24 de cada 100 mujeres Que usan este método Han quedado embarazadas En un año Es decir Un 24% Parece poco Pero si hablamos de un millón de mujeres Entonces son 240 mil Las que quedan embarazadas El otro método natural Es el coito interrumpido Este consiste Simplemente en lo siguiente Mientras una pareja Está teniendo relaciones sexuales El hombre sabe Siente cuando ya le falta poco Para eyacular Entonces Supongamos que Este lo que hace Es sacar el pene De la vagina Unos pocos segundos Antes de eyacular Y lo hace Afuera de la vagina Bien Creo que todos entendimos Los espermatozoides Viven como 5 segundos Afuera de la vagina Por lo tanto No hay riesgo De que el semen Escurra de manera Que una gota Llegue a la entrada De la vagina Y la mujer se embarace Pero aquí hay dos cosas A considerar La primera ¿Cuánta confianza Debe tenerle la mujer Al hombre Para dejarlo hacer esto? ¿No? Porque ¿Qué tal Que este no se pueda controlar Y de la emoción Zas Ya no le dio tiempo De sacar el pene De la vagina Esa es una La otra La segunda Es que Aunque se lleve a cabo Satisfactoriamente El coito interrumpido El pene Antes de eyacular Mucho antes incluso Libera gota por gota Una sustancia Llamada Líquido Perseminal El cual es Transparente Y sin olor Y que lleva Una pequeña cantidad De espermatozoides Es muy difícil Que este líquido Perseminal Pueda embarazar A una mujer Ya de por si La mayoría De los espermatozoides De una eyaculación Mueren antes De llegar al óvulo Ahora Estos pocos Que hay en el líquido Perseminal Pues además De que salen Sin presión Mueren al poco tiempo Pero aún así Puede pasar Aún así Se han dado casos En los que El hombre No eyacula Pero por el Perseminal En el líquido Perseminal La mujer Se embaraza Veamos el grado De efectividad En este último Método Como ven Es muy poco eficaz Está en rojo Quiere decir Que no es nada Recomendable Utilizar el método Del coito interrumpido Por todo lo que ya les mencioné Ahora vamos rápidamente Con los métodos De barrera Estos métodos Simplemente lo que hacen Es evitar El paso De los espermatozoides A través del útero Con tal De que no lleguen A la meta El más conocido Es el condón Masculino El cual es una funda Fina y elástica Que normalmente Se encuentra Hecha de una goma Natural Llamada látex La que se fabrica A partir De el citoplasma De las células De algunas plantas Y hongos Algunas personas Tanto hombres Como mujeres Presentan Alergia A este material Al látex Y por lo tanto Al utilizar un condón O cualquier material Hecho de látex Como guantes Por ejemplo Tendrán síntomas Como sarpullido O manchas rojas En la piel Para estas personas Existen los condones Hechos de un plástico Llamado Poliuretano El condón Viene dentro De un sobre De aluminio Y enrollado Así como lo ven aquí Y se encuentra Recubierto Con un material Lubricante Para que pueda Colocarse más fácil Y evitar la fricción Aquí pueden ver Un poco La explicación De cómo se utiliza O cómo se coloca Un condón No lo voy a explicar Por qué Por razones de tiempo Porque no quiero Que el video Sea tan Tan extenso En YouTube Hay muchos Videos Sobre la forma En cómo se Coloca Correctamente Porque no Nada más es ponerlo Y ya El condón Evidentemente Debe de cubrir El pene Cuando sea recto Y tiene un espacio O una pequeña bolsa Para detener El semen Al momento De que salga Del pene Esta bolsa No debe tener Nada de aire Como ven En la imagen Número 5 Se debe de eliminar 4 perdón Se debe de eliminar El aire Antes de Desenrollar El condón Sobre el pene Y entonces Esto evita Obviamente La entrada De los Esfermatozoides En la vagina El uso Correcto Del condón Previene No solo De un embarazo Sino también De cualquier infección De transmisión sexual Por lo tanto Lo ponemos Como un método Eficaz Debido a que Los riesgos Que tienen De romperse Son considerablemente Altos Es un método Eficaz Pero Es un método Como les digo Que previene Que evita Las infecciones De transmisión sexual Por eso El mejor Método Es este El condón El más completo Otro método Anticonceptivo Es el diafragma Una barrera Como la que están viendo Y que se coloca En el interior De la vagina Que es lo que hace Simplemente Detiene El paso Del semen Para que no llegue Al útero Sin embargo Este No previene De las infecciones De transmisión sexual Su eficacia En la prevención De embarazos Es moderada Igual Igual que el condón Ahora Vamos con El condón Femenino El condón femenino Es prácticamente Lo mismo Que el masculino Solamente Que evidentemente Este debe De ser Más ancho Para poder Colocarlo Dentro de la vagina Observen Esta imagen Tiene la misma Función De el condón Masculino Solamente Que la gran Diferencia Es que Es más difícil Saber si se rompió Porque la mujer Tendría que sacar De la vagina Y después Utilizar otro Y aún así Es muy complicado Garantizar Que no se va a romper Por lo tanto El condón femenino Tiene una Poca eficacia Una eficacia Baja Es poco eficaz Bien Bien Vamos ahora Con los Espermicidas Que son Sustancias Químicas En forma De cremas Que sirven Para alterar O detener La movilidad De los Espermatozoides Así que Podemos decir Que los mata Antes de Llegar al útero Estas cremas Se ponen Dentro de la vagina Y su ventaja Es que se pueden Combinar Con otros Métodos Anticonceptivos Como El condón Por ejemplo O como El diafragma Aquí están viendo La imagen De cómo se coloca Y Por sí solo Los espermicidas Son un método Muy Bueno Poco eficaz Es un método Poco eficaz Ahora El dispositivo Intrauterino También llamado Diu Es un aparatito Como este En forma de T Que se coloca Dentro del útero Observen Cómo queda Obviamente Es algo Que solamente Puede colocar Un ginecólogo Se inserta Con los brazos Doblados Y como si fuera Un palito Delgado Y ya Al llegar al útero Se abren Los bracitos Y queda En forma de T Y cada brazo Evita El paso De los Espermatozoides También Algunas variedades De Diu Están hechas De cobre Como la imagen Anterior Voy a volver A ponerla Porque el cobre También podría Considerarse Como un Espermicida A los espermas No les agrada Ni les gusta El cobre En pocas palabras Este es uno De los métodos Más eficaces Como pueden Darse cuenta En esta imagen Ahora Vámonos Con los métodos Químicos Y hormonales De aquí No hay Tanto que Explicar Solamente Que son Sustancias Químicas Que se aplican En la mujer Para alterar Su fertilidad Y la producción Natural De hormonas También alteran El ciclo Menstrual Básicamente Lo que hacen Es impedir La ovulación Por lo tanto Hay menos Posibilidad De que la mujer Puede Quede embarazada Si se encuentra Tomando Estos anticonceptivos Tenemos Tenemos El anillo Vaginal En primer lugar Un dispositivo Flexible De plástico Que se coloca Dentro de la vagina Como lo ven En la imagen Y que libera Hormonas Llamadas Progesterona Y estrógeno Recuerden Las palabras Progesterona Y estrógeno Es un método Moderadamente Eficaz Tenemos También Las muy usadas Píldoras Anticonceptivas Que deben Tomarse Periódicamente Mediante Tratamiento Su eficacia También es Moderada La píldora De emergencia O píldora Del día Siguiente Es una pastilla Que se toma Durante los Tres días Siguientes Después De que el hombre Ya eyaculó Dentro de la vagina De la mujer Esto lo que hace Es evitar Que el óvulo Sea fecundado Mientras Más rápido Se tome Mejor Su eficacia Es alta Cuando se toma Durante las siguientes 24 horas Pero baja Demasiado De la eficacia Hasta un 58% De efectividad O de eficacia Cuando se toma En el segundo O en el tercer día Por eso Que se debe Actuar Lo más rápido Posible Al día siguiente Solamente Por eso Le ponemos Una eficacia Moderada Obviamente Es alta Cuando se toma Al día siguiente Como les menciono También Las hormonas Inyectables Con una eficacia Moderada Y el anticonceptivo Subdérmico Que últimamente Está muy de moda Es una varilla Delgada Como la que ven Delgada Y flexible Que el médico Coloca Dentro de la piel Justamente En esa zona En el brazo Así como lo ven En la imagen Y esta varilla Contiene una hormona Derivada De la progesterona Que evita Igualmente La ovulación Durante el tratamiento Esta varilla Se tiene que estar Cambiando Me parece Que cada año O lo que el médico Indique Su eficacia Es muy alta Y por último Tenemos los métodos Definitivos O quirúrgicos Que como su nombre Lo dice Al llevarlos a cabo Ya no hay Vuelta atrás Son definitivos En las mujeres Se llama Ligadura De trompas El médico cirujano Deberá cortar Las trompas De falopio Y después Atarlas Hacerles un nudo O ponerles Una especie De liga Para poder Mantenerlas así Como ven En la imagen Dobladas Esto evita Que el óvulo Baje al útero Y por lo tanto Ya no podrá haber Ni ovulación Ni embarazo Y quizás Tampoco Ni menstruación Una mujer Que se someta A este procedimiento Tendrá esterilidad De por vida Es decir Ya nunca Poderá tener Hijos Y por lo tanto Este método Es súper eficaz Aunque menos Del 1% De las mujeres Han quedado Embarazadas Lo cual es Muy 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 raro E improbable Y en los hombres Se llama Vasectomía Y en la que El médico Hará un procedimiento Similar Pero con los Conductos Diferentes Que es decir Los conductos Que son los que Transportan a los Espermatozoides Igualmente Los cortan Y los hacen nudos Los ligan Un hombre Con vasectomía Quedará estéril De por vida Ya no habrá Marcha atrás Y por lo tanto Es un método Igualmente Súper eficaz Después de este proceso El hombre Tiene que esperar Tres meses Para poder tener Una relación sexual Con la seguridad De que su semen Ya no tendrá Ningún espermatozoide Y que por lo tanto Ya no podrá Embarazar A una mujer De todos los métodos El único Los únicos Que son eficaces Contra las ITS Son evidentemente El condón masculino Y el condón femenino Así que Considérenlo Y bueno Estos han sido Los métodos Anticonceptivos Más importantes Con esto Acabamos ya La evidencia Número 4 Sexualidad Espero Hayan comprendido Todo Les agradezco Su atención Y nos vemos En el siguiente Vídeo Hasta la próxima